Hola, soy Fernanda Romero Gárate, soy coordinadora de la Reserva Natural Altos de Cantillana, que es una iniciativa de conservación privada que abarca territorios de las comunas de Paine, Higüemel y Pilla. Sin embargo, su administración y su único acceso público está por la comuna de Paine, en el sector de los Hornos, en Aculeo. Nuestra labor es la conservación de 12.000 hectáreas de este cordón montañoso y tenemos, por lo tanto, territorios que van desde 400 metros de altitud hasta los 2.000 metros de altitud. Dentro de la Reserva están las cumbres de Altos de Cantillana y Horcón de Piedra y, por lo tanto, tenemos una diversidad impresionante de paisajes, de especies, de flora, de fauna, hongos y muchos otros organismos. En realidad son muchas las acciones que hay que hacer y que no tienen que ver necesariamente todas con este lugar. Nosotros tenemos mucho trabajo de extensión, con restauración, en educación ambiental, por ejemplo, con las escuelas locales, trabajo con las comunidades, vinculación territorial con comunidades y también, inclusive, con Aculeo en general y todos los temas ambientales que hay acá. Somos un equipo. En realidad, este emprendimiento no es solamente mi trabajo, sino que es el trabajo de un conjunto de personas, tanto quienes estamos en administración como quienes están en terreno también haciendo la labor del día a día de la conservación. Y, además, también lo que es súper valioso es el aporte de los propietarios, quienes han decidido que estas tierras, en lugar de tener otro destino, sean dedicadas a la conservación. Y vamos uniendo fuerzas de alguna forma. Invitamos a toda la comunidad local a seguir en las redes sociales del municipio este proyecto que se llama Mujeres Líderes de Páginas, donde cuenta las 20 historias de emprendedoras de esta comuna.